¡Vamos, no! Por embarazarse Entonces eso pues le trae problemas en su familia Tanto con el marido como con su hermana Y pues tiene que transitar por esos trastornos obsesivos compulsivos Y pues ya verán el desenlace Pero de entrada yo creo que sí hay mujeres que se pueden identificar Desde el intentar, intentar y tratamientos de fertilidad y nada Y de repente, ¿qué pasaría si pierden a su bebé? Está cañón, ¿no? Sí Por eso como ya se ha dicho, el que espera desespera Y ahora yo te quiero preguntar algo importante ¿Tú crees que un matrimonio pueda vivir sin hijos por un largo tiempo? O a lo mejor, no sé, ¿qué otra tendría pueda haber aparte de adopción? ¿Tú qué opinas? Yo creo que más vale un buen compañero que una mala familia O sea, hay que esperar, hay que aceptar las bases Y ya luego que vengan los hijos ¿Por qué? Porque un matrimonio aún con hijos no es garantía Exactamente, luego se desaparecen O luego ya cuando vas a tener hijos ya no me hago responsable Entonces sí hay que como que medirle las cosas Un sábado tú los tienes y otro yo y esas cosas Entonces, bueno, yo creo que pues dar vida y tener hijos Efectivamente es un milagro Es lo más impresionante que puede haber en este mundo Dejar tus genes, tu semilla Pero, pues si no se puede También hay otras alternativas para ser feliz Totalmente de acuerdo, mi querida Claudia Y ahora pasamos a otros temas Porque yo quiero platicar un poquito De que estás en un proyecto de teatro musical Que se llama La Mil Amores A ver, platícame, ¿de qué se trata? Ay, súper emocionada Sí, gracias de invitarlos al teatro ¿Puedo decir cuál? Al teatro Enrique Lizal de ahí enero es del 47-122 La Mil Amores Protagonizada por Lola Cortés Alternando con Laura Luz Y ahí también yo estoy haciendo un personaje Y es un viaje musical donde puede ir toda la familia Desde el papá, el abuelo Hay canciones para todos Y para dedicarle a todos Y que se identifiquen con alguna de sus historias de amor En vivo, pianito, entretenido Que sales con esperanza Eso es lo que nos gusta Que una obra te deje Por supuesto la buena vibra Y el buen mensaje Absoluto Y que vayan a cantar Y ahí a hacer terapia Es muy divertida la verdad ¿Cuántas veces las funciones? Bueno, las funciones son Sábados Bueno, sábados y domingos A las 6 de la tarde Y los viernes A las 8 y media de la noche Tres meses de temporada Así que pues vayan Recomiéndala Y ya hay personas Porque estrenamos Llevamos dos fines de semana Que ya regresaron Mira Se me ha gustado Eso es lo importante Que a la gente le guste Y sobre todo a ustedes familia Que por supuesto vayan Y apoyen también el teatro en México Que es muy importante Sí, además el elenco está padrísimo Hay mucho talento Claro que está padrísimo Claro Hay una actriz Que tiene 16 años O sea, está como Como todas las generaciones Porque el musical abarca Temas de los 70s, 80s, 90s y 2000 Eso es muy bien Que vayamos mucho éxito Mucha mierda en este proyecto Y que te vaya muy bien Y pues el que espera Desespera Familia del Dicho Soy Claudia Cervantes En un nuevo capítulo Con un nuevo personaje Que espero No se pierdan Por las estrellas El que espera Desespera 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 Desespera